Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev y bienvenidos a la segunda lección de este curso para aprender a programar en Swift 5 para principiantes. Si quieres aprender a desarrollar aplicaciones para dispositivos Apple como puede ser un iPhone o un iPad, estás en el sitio correcto. Aquí aprenderás los conocimientos básicos de Swift, el lenguaje de programación que nos permitirá desarrollar estas apps. Si la lección 1 te ha gustado y quieres aprender más, en este vídeo veremos los tipos de datos en Swift. Un concepto básico e importantísimo que deberemos tener presentes como programadores en cualquier tipo de lenguaje de programación. ¿Preparado para esta nueva lección? ¡Pues comenzamos a picar! Como sabes, este es un tutorial dirigido a principiantes en el lenguaje de programación Swift. Cualquiera de vosotros que quiera aprender a desarrollar aplicaciones para Apple o que esté dando sus primeros pasos como programador. Incluso aunque no tengas ninguna noción sobre otros lenguajes. En esta serie de tutoriales estamos viendo conceptos que los podremos aplicar fuera incluso del lenguaje Swift. Por cierto, si no has visto la primera parte, te dejo el enlace por aquí para que veas esta primera lección en la que hablamos de variables y constantes. El primer concepto que debemos conocer antes de programar. Una vez veas ese primer vídeo, podrás regresar a esta segunda lección y te enterarás muchísimo mejor de lo que vamos a ver. Como ya os he dicho, es muy importante para mí que me digáis si de verdad consideráis útiles este tipo de tutoriales. Lo más fácil es que le dejéis un like al vídeo si os gustan y un dislike en caso contrario. También, si queréis seguir informados sobre estos tutoriales, darle al botón de suscribir para que YouTube os notifique con cada nuevo vídeo que voy subiendo. Recordad que todas las semanas subo un nuevo vídeo. Y sin más, vamos a la lección que nos ocupa en este tutorial. Los data types en Swift. Los tipos de datos del lenguaje Swift en la versión 5, que es la que estamos viendo en esta serie de vídeos. Vamos a abrir de nuevo Xcode en el lugar donde lo dejamos en la lección 1. Aquí podéis ver que tenemos el código que habíamos programado en el anterior vídeo, hablando de variables y constantes. Y lo que he hecho es crear una nueva página en este playground. Por refrescaros la memoria, para crear una nueva página en un playground, simplemente nos colocamos en la raíz, pulsamos botón derecho y seleccionamos New Playground Page. Como veis, a esta nueva página le he llamado tipos de datos. Para definir de una forma rápida y que todos podamos entender, un tipo de dato es un atributo que nosotros le estamos indicando a nuestro programa y que define el tipo de valor que va a tomar nuestro dato, nuestra variable o constante, como hemos visto en el vídeo anterior. Este atributo está representando una restricción para el tipo de dato. ¿Por qué? Porque el tipo de dato nos va a marcar qué valores va a poder tomar y qué operaciones vamos a poder realizar con esos valores. Si recordáis, en la primera lección lo que hicimos es trabajar con datos de tipo cadena de texto de tipo string. Hoy lo que haremos es ver el resto de tipos de datos simples con los que podemos trabajar en Swift. Deciros que los tipos de datos simples que podremos encontrar en Swift también son muy comunes en el resto de lenguajes orientados a objetos. Primero vamos a nombrar qué tipos son y iremos viendo poco a poco cada uno de ellos. Serán los tipos de dato string, los tipos de dato int, los double, los float y los boolean. No os preocupéis si no os suenan estas palabras. Vamos a ver cada una detenidamente. Venimos a nuestro playground y vamos a crear la primera anotación. Tipos de dato string. Los tipos de dato string, como ya vimos en la primera lección, nos servirán para representar cadenas de texto. Si creamos una constante llamada myString, únicamente para representar un dato de tipo cadena de texto, lo haremos escribiendo comillas. Todo lo que escribamos dentro de estas comillas será un string. Por ejemplo, como ya hemos visto, hola Hackerman. En el momento que definí lo que son los tipos de datos, he dicho que creaban una restricción para el tipo de valor que va a tomar nuestra variable o nuestra constante y también definía qué tipo de operaciones podríamos realizar con ellos dependiendo precisamente del tipo de dato. Si nosotros creamos otro string, myStringTo, bienvenidos a MoreDev. Por ejemplo, una operación que podremos realizar en el momento que tenemos dos strings es concatenarlos, es unirlos en uno solo. Tan fácil como crear un nuevo string, llamar al primero y con el símbolo más, llamar al segundo. Incluso dejando un espacio entre ambas. Escribimos otro símbolo más para concatenar, creamos un espacio en blanco y aquí tenemos como hemos concatenado estos dos strings en un tercero. Vamos a imprimirlo para ver qué valor toma. Para imprimir, ya sabéis, utilizamos la instrucción print y lo que queremos imprimir es nuestro string 3. Si damos a play y ejecutamos, aquí veis, en el string 3 lo que tenemos almacenado es el contenido de los dos primeros. Algo muy importante que tendremos que tener en cuenta con todos los tipos de datos simple en Swift es lo que se llama la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es la capacidad que tiene Swift y otros muchos lenguajes de, según cómo representemos nuestro dato, sin que nosotros se lo lleguemos a indicar el propio lenguaje y a saber con qué tipo de dato estamos trabajando. Como he dicho, en el momento que escribimos algo entre comillas, Swift ya sabe que estamos trabajando con un string. Escribir esto es lo mismo que si nosotros escribiéramos myString, dos puntos y string. Con dos puntos a continuación del nombre de la variable o la constante, nosotros lo que podemos indicar es el tipo de dato. Como lo único que podemos escribir entre comillas en Swift son strings, no hace falta que nosotros se lo indiquemos al compilador. Pero en realidad estas dos formas de definir una constante son igual de válidas. Simplemente no escribimos la palabra string, ya que en realidad no le estaríamos facilitando la vida al compilador y nosotros sí que nos ahorraríamos texto a la hora de programar. Pasemos al siguiente tipo de dato. Es el tipo de dato conocido como int. El tipo de dato que nos va a representar un valor de un número entero. Algo tan simple como lo siguiente. Vamos a crear una constante que se llame myInt y que sea igual al número 1. En el momento que nosotros escribimos un número que no va colocado entre comillas, estaremos definiendo un número entero, un valor de tipo int. Como podréis imaginar, una variable o una constante de tipo int de tipo entero, lo único que va a soportar son números y operaciones con estos. Si nosotros, en vez de poner el número 1, escribimos la letra A y ejecutamos nuestro código pulsando play, veremos que xcode nos dice que es un error. Para escribir una letra A, algo que no es un número, nosotros tendríamos que definirlo entre comillas dobles y ya no sería un valor de tipo int, sería un valor de tipo string. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a ejecutar de nuevo para que desaparezca el error y vamos a definir un nuevo entero. Let myInt to, con el valor número 2. Y aquí volvemos a ver el mismo ejemplo que con los string, volvemos a ver la inferencia de Swift, es decir, cómo Swift es capaz de asociar un valor numérico entero al tipo int, sin que nosotros escribamos dos puntos y int. Obviamente, estos dos datos, estas dos definiciones, están representando un número entero y no hace falta que se lo indiquemos. Volvemos a ver las capacidades de los tipos de datos y las operaciones que podemos hacer con ellas. Si nosotros imprimimos el valor de estos dos enteros, llamamos a myInt, y utilizamos el signo más con nuestro segundo entero, veremos que en este caso se comporta de una forma diferente. Si nosotros con un string y el símbolo más lo que hacíamos era concatenar, cuando estamos trabajando con enteros y escribimos un símbolo más, ya estaremos haciendo operaciones con estos números, que vamos a ver aquí cómo se suman el entero 1 y el entero 2. Pulsamos play para ejecutarlo y vemos que lo que aparece por consola es el número 3, el resultado de sumar 1 más 2. De esta forma, seguimos viendo las restricciones que nos está aplicando el lenguaje según el tipo de dato. Vamos a pasar al tercer tipo de dato simple en Swift. Es el llamado double. ¿Qué nos representará un tipo de dato double? Nos va a representar algo muy parecido al entero, pero con una peculiaridad. Si el tipo de dato entero nos servía, valga la redundancia, para únicamente representar números enteros, el tipo de dato double nos va a servir para representar números decimales. Vamos a crear una constante de tipo double, mydouble, y como haremos para definir un número decimal, muy fácil, vamos a escribir un número, la coma flotante que nos va a designar un número decimal, y la parte decimal. Aquí estamos representando el valor 1,5. Y obviamente, en el momento que nosotros escribimos una coma, Swift ya infiere que el tipo de dato es double. Imaginemos que nosotros en nuestro dato int queremos escribir una coma y un número decimal, pero nosotros ya le estamos marcando que esta constante va a ser sí o sí de tipo entero. Vamos a probar. Escribimos 1,5. Swift nos dice que hay un error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligando a que esta constante sea de tipo entero, y en cambio estamos escribiendo un número decimal, con lo cual esto no es correcto. Vamos a borrarlo. De esta forma, lo que veis es que sí que hay casos en los que nosotros podemos escribir el tipo de dato para estar seguros de que el valor de esa variable o esa constante siempre va a cumplir esa restricción de tipo de valor. Definamos una segunda constante de tipo double. Mydouble, 2. En este caso, va a ser 2,5. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los tipos enteros. Vamos a sumarlos. Print, mydouble, el primero, símbolo más, y el double, 2. Lo ejecutamos, y el resultado del print es la suma de 1,5 y 2,5. Pero esta vez, ¿qué está pasando? Estamos sumando dos números decimales. Entonces, se nos va a mostrar el resultado con valor decimal. En este caso, con valor decimal 0. Si en vez de 2,5 escribiéramos 2,6, el resultado sería 4,1. Con la parte decimal, 1. Vamos a definir un tercer double, mydouble3. Pero en este caso, le vamos a dar el valor 1. Y vamos a sumarlo a los que ya tenemos, mydouble3. Vemos que Swift nos marca un error. ¿Qué nos está diciendo? Que en realidad nosotros estamos intentando sumar un número double, otro número double, y una tercera constante que en realidad nos doble. Es de tipo entero. Nosotros no hemos indicado ninguna parte decimal. Para que estos números se pudieran sumar, tendríamos que escribir 1,0. En este momento ya desaparecería el error, y nosotros podríamos sumar de forma correcta estas tres constantes. Entendido esto, pasemos al cuarto tipo de dato. Es el tipo de dato float. Para que lo entendamos de una forma simple, sin complicar mucho esta definición, ya que estamos en un tutorial para principiantes, un tipo de dato float representa lo mismo que un tipo de dato double, pero con una longitud mucho menor. Por favor, digamos que si tenemos que escribir números decimales muy grandes, utilizaremos el tipo double. En cambio, si son pequeños, podremos utilizar el tipo de dato float. Si nosotros definimos una constante de tipo float, lo haremos de la misma forma que un double, escribiendo el separador decimal, en este caso el punto. Para los tipos de datos que nombramos hasta ahora, dijimos que el lenguaje de programación que Swift era capaz de inferir su tipo de dato. El tipo de dato string, en el momento que colocamos algo entre comillas simples. El tipo de dato entero, siempre que escribimos un número sin una parte decimal. El tipo de dato double, en el momento que escribimos un número con una parte decimal. Pero, ¿qué pasa si queremos designar un tipo de dato float? Pues que tendremos que indicárselo al compilador, tendremos que indicárselo a Swift. ¿Cómo lo haremos? Con dos puntos y la palabra reservada float. Esto pasa porque, por defecto, Swift infiere que en el momento que nosotros escribimos un número con una parte decimal, Swift interpretará que es de tipo double. Si nosotros queremos que sea de tipo float, ya que vamos a trabajar con números mucho más pequeños, tendremos que indicárselo directamente desde nuestro código. Vamos a definir un segundo float para operar con él, también de valor 2,6, y vamos a realizar su suma e imprimirla por consola. my float más my float 2. En todos los casos estoy haciendo una operación de suma, pero pensar que podemos utilizar cualquier operación aritmética. Una resta, una multiplicación, etc. Y aquí nos volvemos a encontrar algo parecido a lo que pasaba cuando queríamos operar un valor de tipo doble con un valor de tipo entero. Aunque son dos números decimales, el 1,5 es de tipo float. En cambio, el 2,6, al no haberle indicado que es de tipo float, por defecto será de tipo double. Si queremos operar con ellos, tendremos que transformar este 2,6 en un float, con lo cual se lo tendremos que indicar al compilador de esta forma. Hecho esto, desaparece el error, y si pulsamos play, nuestra operación se realiza satisfactoriamente, dando como resultado la suma de estos dos valores de tipo coma flotante. Y por último, vamos a ver el quinto tipo de dato simple que nos proporciona Swift. Es el tipo de dato bool, el tipo de dato booleano. Un tipo de dato booleano solo podrá tener dos valores, verdadero o falso. Vamos a verlo con este ejemplo. Creamos una constante que se llama myBool, y este tipo de dato, verdadero o falso, solo podremos representarlo en Swift escribiendo true o false. True para verdadero, false para falso. Si escribimos true, tendremos una constante de tipo booleano con valor verdadero. Y en cambio, si escribimos una nueva constante que se llame myBool2, con el valor false, será de tipo falso. Con este tipo de datos, será muy fácil crear condicionales y así evaluar expresiones que pueden ser precisamente verdaderas o falsas para ejecutar un código u otro. Volviendo al tema de la inferencia, en el momento que nosotros escribimos true o false, son palabras que el lenguaje de programación Swift tiene reservadas. No podremos utilizar estas palabras para otra cosa, únicamente para representar valores de tipo boole. Sería lo mismo que nosotros definiéramos esta constante escribiendo dos puntos y esta palabra boole. Igual que hicimos con las otras, vamos a operar. Imprimimos el valor del primer bool más el valor del segundo booleano. ¿Y qué nos dice Swift? Que en realidad no podemos utilizar este operador. Es un tipo de dato que no permite utilizar el símbolo más. Al contrario, que sí nos permitían los otros cuatro tipos de datos. Así que, ya que no funciona, lo vamos a comentar para que nuestro programa no dé error. Que no podamos utilizar estos operadores aritméticos no quiere decir que no podamos operar con ellos. Por ejemplo, si nosotros imprimimos myBool1 y en vez de utilizar el operador más, lo que utilizamos es el operador i, aquí vemos que Swift no nos está dando un error. ¿Por qué? Son operadores que permiten realizar comprobaciones lógicas entre estos booleanos. Algunos operadores lógicos pueden ser i o el símbolo igual. Si imprimimos este resultado, veremos que cuando estamos evaluando una operación verdadera y una falsa, que son estas dos, lo que nos dará es un resultado falso. ¿Por qué? Porque hay una de las operaciones que es falsa. Otra comprobación que podríamos hacer es si nuestra constante llamada myBool es igual a myBool2. Para hacer esta comprobación, tendremos que escribir dos símbolos igual. Es la operación de igualdad. Si lo imprimimos, veremos por consola que el resultado es falso. ¿Por qué? ¿Verdadero es igual a falso? No. Son dos diferentes. Con lo cual, nos dará un resultado lógico falso. Y aquí tenemos los cinco tipos de datos simples que podremos utilizar en Swift. Y hasta aquí esta segunda lección. Ya habéis visto cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en la primera lección, las variables y las constantes, para definir diferentes tipos de datos. En concreto, cinco tipos de datos simples con los que podremos trabajar para crear nuestro programa en Swift. Como siempre, si de verdad os ha parecido útil este tutorial, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dejarle un buen like al vídeo. Y si no os queréis perder la siguiente lección de este tutorial para principiantes en Swift, suscribiros al canal y activar la campanita. Y si he hecho todo esto, aún me queréis ayudar más, podéis compartir este vídeo para que lo vea más gente que quiera aprender a programar. Recordad que podéis encontrarme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba Mouredev o también en mi página web mouredev.com. Por último, dejarme en comentarios si os han quedado alguna duda de lo que hemos visto en este tutorial y que os está pareciendo este curso. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en la lección 3. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!